Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. Esta semana en su columna análisis de carne y hueso, Gerardo Rodríguez de la USMIF en México, analizó uno de los escenarios en los que se encontraría nuestro país, dependiendo del resultado de las elecciones presidenciales de este año en Estados Unidos. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de análisis y opinión. Durante los primeros cinco meses del año, México redujo en más de 8% el gasto destinado a sus importaciones de granos y oleaginosas, el cual se ubicó en casi 7.125 millones de dólares, de acuerdo con los datos del GCMA. La Secretaría de Agricultura lanzó la convocatoria a organismos de médicos veterinarios para postular sus candidatos al Premio Nacional de Sanidad Animal 2024, el cual reconoce a profesionales destacados en los rubros de prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades en México. La ABPA brasileña informó que hasta junio ese país envió al extranjero casi 615 mil toneladas de carne de cerdo, marcando así el sexto mejor semestre de su historia en términos de exportaciones. En la industria porcina española aseguraron que las empresas ya se preparan para colaborar con las autoridades y contrarrestar la investigación anti-dumping que el gobierno chino inició contra las importaciones de cerdo provenientes de la Unión Europea. Gracias por acompañarnos en las breves de Sector Porcícola, ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.